Con esto que dice así Manuela tiene un gallo Pero el que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afila la escuela Todos los ya lo baña Porque le gusta tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre le encuentro con el gallo mojado Con gallo mojado Con gallo mojado Con gallo mojado Con gallo mojado Al rato que era en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Y me dijo ven pollito yo te cuelga Yo mojado y te pido por favor Que me lo vengas a pegar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Por el gallo mojado 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 Manuela tiene un gallo Pero hay que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afila la escuela Todos los días lo baña porque le gusta tenerlo bien ansiado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Al rato estaba en su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba y me dijo ven pollito Yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a hacer Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Manuela y mojao Manuela y mojao Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, muchas gracias